Oye Polonsky ¿A quién no sabe lo que he soñado? Estamos tú y yo Con Liza en Las Vegas Y de repente Me sing for love more You are all I long for All I worship and adore In other words Please be true In other words In other words I, I love, I love you ¿Tú crees que significa algo? Sí, sí Jejejeje ¡Cancelera! Un sueño que quiero ¡Sí! ¡Sí! ¡Necracio! ¡Va por allá! ¡Tando! Fly me to the moon And let me sing among the stars Let me see what spring is like On Jupiter and Mars ¡Va por allá!